Últimamente, soy cliente del que vende rosas Oigo música empalagosa Me da por escribirte estrofas Últimamente, me gusta andar bien perfumado Con mis zapatos bien lustrados Dicen que estoy enamorado Últimamente, me la vivo en ti pensando Cuento chistes improvisados Con tal de hacerte sonreír Si estoy contigo, me siento vivo Con tu mirada, yo me hipnotizo Parezco inmenso, ya me lo han dicho Cuando tan venso, tu amor es mío Si con un beso, me vuelvo loco Cuando soy mía, seré otro poco Soy tu poeta, músico y loco Tú eres mi mundo Tú mi tesoro Tú mi tesoro Y esto para ti, chiquitita Con Rubén, miralo, hombre Últimamente, me la vivo en ti pensando Cuento chistes improvisados Con tal de verte sonreír Con tal de verte sonreír Si estoy contigo, me siento vivo Con tu mirada, yo me hipnotizo Parezco inmenso, parezco inmenso Parezco inmenso, ya me lo han dicho Más no tan venso, tu amor es mío Si con un beso, me vuelvo loco Cuando soy mía, seré otro poco Soy tu poeta, músico y loco Tú eres mi mundo Tú mi tesoro Si estoy contigo, me siento vivo Con tu mirada, yo me hipnotizo Parezco inmenso, ya me lo han dicho Más no tan venso, tu amor es mío Si con un beso, me vuelvo loco Cuando soy mía, seré otro poco Soy tu poeta, músico y loco Pero en mi mundo Tú mi tesoro Tú mi tesoro Para ti mi amor